...científicas más importantes del mundo. Allí lo tenemos. ¿Qué es The Lancet? Una revista médica, británica, revisada por otros médicos, todos especialistas, establecida hace mucho tiempo, 1823, y que se publica de manera semanal. Es considerada una de las publicaciones científicas más antiguas y más prestigiosas del planeta. Y según la revista, sobre la vacuna, Spundig B, el ensayo de fase 3, en el que participaron casi 20.000 personas, indica que un régimen de dos dosis tiene una eficacia del 91,6% contra los síntomas del COVID. Y no es lo único. Hay un subanálisis de 2.000 adultos, esto también está dependiente, adultos mayores de 60 años, sugiere que la vacuna rusa es igualmente eficaz y bien tolerada en este grupo. Tan importante es que queremos saber un poquito más del tema y por eso estamos en contacto con el doctor Daniel López Rossetti. Hola Doc, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Erika, Adrián, ¿cómo están? Sí, no, es una muy buena noticia, sin ninguna duda. Es una de las tres revistas más importantes del mundo. The Lancet, New England Journal of Medicine, Llama y alguna más. Todos estábamos esperando esta publicación y es muy auspiciosa. Habla, como ustedes decían, de una eficacia muy alta del 91,6% en el caso de la aplicación de las dos dosis, que en realidad no son dosis porque son dos aplicaciones de dos componentes distintos. El segundo refuerza la acción del primero. El primero, y la buena noticia es que el artículo lo dice, ya da anticuerpos, ya tiene una eficacia de cerca del 87%, muy alta. Después con la segunda llega al 91,6%. Pero acá hay que aclarar que la segunda lo que le da, o se espera que dé, es mayor duración de cantidad de anticuerpos. No sé si me explico. ¿Por qué es tan importante que haya salido esta publicación sobre la eficacia de la vacuna, pero en esta revista en particular? ¿Por qué es tan importante? Bueno, es muy importante en esta vacuna, en esta revista en particular, porque es donde todos publican y aparte es donde se revisa por pares. Para el público, para la gente que está en casa, es como que los científicos dicen, hicimos todo este ensayo y lo ponemos para que todo el mundo pueda verlo y les puedo asegurar que cuando se publica un trabajo en The Lancet o en el New England Journal of Medicine o en otra que se llama JAMA, es porque está revisado y los datos que se entregan y los resultados son consistentes entre sí. A su vez, los estudiosos, los investigadores de distintas áreas que revisan el trabajo pueden, si lo consideran necesario, pedir más información al laboratorio productor. Acá se ve que no hizo falta y la información es muy favorable. En realidad, para nosotros, para los médicos, que esté publicado acá es verdaderamente importante, es una luz verde importante. Dani, la segunda pregunta está relacionada con algo que ya nos estabas anticipando, los números de efectividad, la diferencia entre la primera y la segunda aplicación. ¿Qué dice concretamente sobre esa efectividad? Bueno, efectivamente, son dos, no dosis, repito, sino dos componentes distintos. Esta vacuna es una vacuna, Adrián, muy interesante, porque es de un llamado adenovirus, el adenovirus es algo que nos produce resfrío a nosotros, donde le meten un pedacito chiquitito, chiquitito como si fuera esto del coronavirus, y te inyectan ese adenovirus con ese pedacito chiquitito de coronavirus. Ese adenovirus se llama AD26. A las tres semanas, el trabajo científico este dice eso, a las tres semanas se da la segunda dosis, pero con otro adenovirus humano, que también produce resfrío, que también tiene un pedacito muy chiquitito del coronavirus. En la primera aplicación, el primer componente, los anticuerpos suben al 87% de los casos, o sea, es muy alto. Y después, con el segundo componente, llega al 91,6. Ahora bien, el segundo da, y la gente que está en casa me va a entender, porque es muy popular en vacunas, cuando se llama la palabra refuerzo. La segunda aplicación, el segundo componente, hace que los anticuerpos duren mucho más tiempo. Verdaderamente es auspicioso. Doctor, ¿hasta qué edad se puede aplicar la vacuna? No, no hay límite de edad. Esto se hizo incluso un porcentaje muy alto. Este trabajo es sobre una base de aproximadamente 20.000 personas, de las cuales unas 2.400 son mayores de 60 años. Hay pacientes de 75, 78, por lo que recuerdo. O sea, no hay límite de edad. Puede haber contraindicación si el paciente tiene contraindicaciones para usar la vacuna, como pasa con el resto de vacunas. Pero la edad es muy amplia, afortunadamente. Eso amplía enormemente la expectativa de su uso, porque justamente es en quienes más queremos utilizarlo, las personas de 60, 65 años particularmente, para arriba. Así que eso también es buena noticia. Otra pregunta, Dani, porque desde hace meses estamos conviviendo con los laboratorios que indican la efectividad de cada una de sus producciones. La pregunta es, ¿qué ventaja tiene esto que está pasando respecto de otras vacunas conocidas? Bueno, hay tres vacunas, Adrián, tres vacunas que hoy tienen más del 90%. Dos son las que conocemos de ARN mensajero. Esas que son tan populares, la de Pfizer y la de Moderna. La tercera, que está por encima del 90%, es esta, lo cual es muy bueno. Transportar esta vacuna es un poco más fácil que la de Moderna y la de Pfizer. La de Pfizer necesita menos 70 grados, eso es difícil de mantener, cuesta, sobre todo en países como el nuestro, donde lo vas a tener que transportar a distintos lugares. La de Moderna lo mismo, o sea, vas a necesitar muy baja temperatura, esta un poquito menos, y cuando la sacás, cuando la descongelás, eso sí, vienen unas ampollitas que las tenés que aplicar dentro de los primeros minutos, por eso hay que organizar muy bien la aplicación de esta vacuna. Pero estas tres que te digo, tienen las tres por encima del 90% de eficacia, lo cual es mucho más... Mirá, Fauci, el hombre que era, digamos, el número uno referente en Estados Unidos, se conformaba con más del 50, con el 60, y esto es... La ciencia es milagrosa. Mirá, hoy creo que es 2 de febrero, y si mal no recuerdo, el año pasado, Erika, Adrián y los que están en casa, fue el 3, 2 o 4 de marzo que tuvimos el primer fallecimiento en nuestro país. Fue de un ciudadano argentino que regresó, recuerden lo que fue marzo y cuando veíamos el norte, cuando veíamos España e Italia, vuelve de Italia, va a Ezeiza, ya tenía síntomas, lo detectan y lo llevan al hospital de Ezeiza, el Eurnequian, y fallece. Fíjate que este virus aparece en diciembre del 19. Tenemos bien cómo está armado, que se llama secuencia, el 11 de enero del año pasado, del 2020. Ocho meses después teníamos vacuna. Y ahora, globalmente, le empezamos a ganar al virus. Yo no es que sea optimista, tengo una visión positiva. El optimismo es una inclinación del espíritu, pero yo tengo una visión positiva de esto, porque es... Mirá, cuando dicen, por ejemplo, en Israel, que más de la mitad de la gente ya se vacunó, quiere decir que a lo mejor en 60 o 90 días, en Israel no hay más coronavirus. Y eso es muy bueno para los israelíes, excelente. Pero también para vos, para mí y para todos los que están en casa. ¿Por qué? Porque ahí va a haber menos contagios. Y al haber menos contagios, hay menos posibilidad de aparecer, de que aparezcan virus mutantes, mutaciones. La carrera ahora no es solamente vacunar para que la gente no muera. Es también vacunar para que el virus no se replique y tenga la menor posibilidad de mutar. Y que todas estas vacunas sigan, como lo son hoy, siendo útiles. Doctor, tan claro como siempre. Muchas gracias. No, a ustedes. Vamos a contar una historia...